Los juegos de lucha siguen pegando con fuerza y ahora nos llega The Aurora Life 6, el nuevo título de Team Ninja. Es tremendamente divertido, incluye varias novedades jugables y una buena cantidad de opciones para un jugador. Es por ello que aunque las múltiples ediciones de la quinta entrega puedan empequeñecer su evolución, estamos ante un videojuego que encantará a los seguidores de la saga. Repasando la plantilla de luchadores hay una buena cantidad de personajes y aunque la mayoría repiten desde last round, también hay novedades, siendo las más importantes Nico y Diego. El primero con un estilo vistoso y ataques eléctricos y el segundo con técnicas callejeras muy eficientes, aunque ninguno de ellos nos ha parecido especialmente sorprendente. En el apartado jugable sí hay una serie de cambios destacables, aunque continúa el sistema triangular en el que los golpes ganan a los derribos, los derribos a las llaves y las llaves a los golpes. Esto hace que en DOA 6 sea muy fácil conectar combos, aunque también debemos aprender a contraatacar y escapar para evitar así un castigo excesivo. Entre las novedades encontramos una nueva barra bajo la salud que suele estar relacionada con acciones especiales. Esta nos permite realizar combos pulsando rápidamente un botón, así como utilizar técnicas defensivas, para escapar del acoso de un rival o realizar un ataque rompedor. El uso de estas técnicas hace las peleas más espectaculares y muy imprevisibles. DOA 6 incluye un modo historia similar al que vimos en la quinta entrega. La trama no es completamente lineal y se van intercalando cinemáticas y combates de apenas una ronda. De esta forma, aunque no te interesen los acontecimientos narrados, entretiene durante un par de horas y es ideal para que los novatos puedan probar luchadores y empezar a especializarse. DOA Quest es uno de los modos en solitario más entretenidos. Nos propone combates con tres objetivos diferentes, lo que nos obliga a variar nuestras técnicas y aporta mayor variedad. También nos premia con estrellas, que utilizaremos para desbloquear misiones y patrones de traje, y monedas, válidas para adquirir elementos de personalización. También hay varios modos de entrenamiento y un detallado tutorial, opciones que se unen a los clásicos versus local, online, contrarreloj, supervivencia y arcade con varias dificultades, así como bibliotecas con imágenes, datos y música. La gran ausencia es el modo tag, el cual ha desaparecido, porque según el estudio, apenas se utilizaba. Gran parte del negocio de DOA 5 se encontraba en las microtransacciones, y si bien no conocemos los planes de packs para esta sexta entrega, todo hace pensar que recibiremos una oleada de apariencias, las cuales podremos personalizar desde el modo DOA Central. En este sentido, debemos indicar que el título debuta con poco contenido. DOA 6 es uno de los pocos juegos de lucha que se resisten a utilizar Unreal Engine 4. En su lugar, Team Ninja trabaja con tecnología propietaria, y aunque hay mejoras visuales, no apreciamos un salto espectacular. Hay detalles cuidados como texturas, partículas, ropa o efectos de sudor, y otros más sencillos, como la iluminación, las animaciones faciales o los efectos de lluvia y fuego. Por último, la banda sonora con música cañera ha mejorado y recupera temas clásicos. DOA 6 comienza con mejor pie que en la quinta entrega, y los cambios jugables lo hacen todavía más cómodo, manteniéndose como una de las sagas de lucha 3D más intensas. También incorpora multitud de modos para un jugador y un plantel de peleadores aceptable. Sin embargo, otras sagas de lucha han evolucionado más y faltan novedades entre los luchadores, un problema que esperemos solucionen muy pronto. Sin duda, DOA 6 no dista mucho de ser una revisión de la quinta entrega, pero aunque no revoluciona la saga, encantará a los seguidores. ¡Suscríbete al canal!